Este tema es vanas costumbres y dice así Ahora pensando mejor, pensamos al tiempo ¿Qué estamos haciendo en la puerta de este sedentero? Y ya nada más nos puede quitar Pero no nos llevamos dentro Las malas costumbres tardes para el final Si nos ha tocado vivir tanto en unos momentos Fingirse normal es más complicado que serlo No voy a esperar, no puedo esperar Si espero me devolvo el tiempo Las malas costumbres las dejo siempre al final Porque yo no quiero seguir haciendo la final No quiero morir y si es que me voy Prefiero llegar golpeándole al cielo ¿Por qué así? ¿Por qué siempre así? La sucia rutina que me hace aburrir Si está bien o mal me obliga a pensar en algo perfecto Y no se hace tan mal Y no se hace tan mal Vivir no es estar tan pendiente del libro correcto Porque no se hace tan mal Porque no es un gran que perduren los que no vivieron Si me voy a jugar no me canso matar Que se maten los que me vivieron Las malas costumbres las dejo siempre al final Las malas costumbres las dejo siempre al final No quiero seguir haciendo la final No quiero morir y si es que me voy Prefiero llegar golpeándole al cielo ¿Por qué así? ¿Por qué siempre así? La sucia rutina que me hace aburrir Si está bien o mal me obliga a pensar en algo perfecto Y no se hace tan mal